Las selecciones de fútbol de México y de Suecia comparten la cima del grupo F de la Copa Mundial Rusia 2018, luego de disputarse la primera jornada de este sector. El cuadro escandinavo dio cuenta este lunes 18 por la mínima diferencia a Corea del Sur, para así llegar a tres unidades, las mismas que ya tenía la selección mexicana, después de vencer el pasado domingo a Alemania. Mientras que de manera sorpresiva el campeón defensor ocupa el sótano de la clasificación de la mano del equipo coreano, que tampoco ha sumado puntos. La segunda jornada de este sector se disputará el sábado próximo cuando México se vea las caras con Corea del Sur en Rostov del Don, en tanto que Alemania hará lo propio con Suecia en Sochi. Notimex.